Los atentados terroristas siguen generando miedo y zozobra en el departamento del Cauca, pues solo en las últimas horas se registraron tres ataques. El más reciente se presentó en el municipio de Suárez, Cauca, donde una motobomba estalló cuando uno de los uniformados del grupo anti-explosivos procedía a desactivar la bomba. El hecho se dio a las afueras de la estación de policía de este municipio. Según información dada por las autoridades, el uniformado Jormán Cortés está en estado grave de salud, siendo trasladado a la clínica Valle del Lili. Por otra parte, otra motobomba fue activada en el casco urbano del municipio de Corinto, dejando solo daños a la fachada de algunas viviendas y comercios de la zona. Cabe recordar que el hecho se dio después de que en la mañana de este miércoles un grupo de personas armadas que presuntamente pertenecían a disidencias de las FARC atacaran a la estación de policía de esta municipalidad. La hipótesis que manejan las autoridades es que estas personas pertenecían al grupo residual Dagoberto Ramos, que opera en varios puntos del departamento del Cauca. En la vereda de Huascas, en Popayán, también se dio un ataque con explosivos cerca a la cárcel de San Isidro. Según versiones extraoficiales, se presume que un hombre lanzó tres granadas cuando varios abogados transitaban por el lugar, dejando como saldo cinco personas heridas.